¿Qué es lo que se está haciendo? En la parte final vamos a subrayar lo que dije como hipótesis. Este es un conflicto estructural del proceso de cambio y percibo que es una oportunidad para que el gobierno pueda identificar su cantidad. Yo creo que la mejor oportunidad que tiene este gobierno es justamente hacer la lectura de las debilidades que han traído en los estudios de este gobierno para poderlo. Así que esa es una de las razones, por ejemplo, para la convocatoria. Yo creo que seguramente al diálogo que hay diciendo todos los sectores sociales y políticos para recomponer su agenda y para reacomentar su acción política. Ya dije en el segundo punto, si me ratifico de que este es un conflicto eminente en este periodo. Entonces, aquí relaciono esto con el periodo, el segundo periodo de este periodo. Es decir, este es un periodo de reivindicaciones de órdenes económicas. Y si el gobierno no resuelve las demandas económicas, si es un cambio político importante, por cierto, hecho en su primer periodo, no va a ser sustentable. Por lo tanto, estamos en el tiempo de un cambio económico, estamos en el tiempo de la satisfacción, de las demandas económicas, de los pueblos indígenas, de la sociedad urbana, del empleo, etc. Por lo tanto, es de alta relevancia que este momento sea utilizado para poder también replantear la propuesta económica o armar la propuesta económica que lo debemos tener. Yo creo que, pese a que hay una oportunidad que puede ser una de las mejores oportunidades para el gobierno para rectificar y poder empezar un nuevo ciclo político, se nota que está cometiendo, está repitiendo, es lo que se ha percibido en el último día, particularmente. El gobierno se sigue mostrando errático y el diálogo nacional convocado por el gobierno para diciembre es una evidencia del agonamiento que se ha dicho antes, pero se constituye en ambientes en uno o en otro. En síntesis, para cerrar este conflicto, vuelvo a la hipótesis del principio, es el conflicto estructural de este proceso. Que le toque sus cualidades más emblemáticas y no es un conflicto que va a terminar este año. Este conflicto va a continuar profundamente por eso, porque sus componentes encargan justamente las principales cualidades de este proceso. No podemos decir que acabará el año 2012 o el año 2013, dependerá de cómo se resuelva el tema de la gestión del territorio indígena, el modelo de desarrollo económico, el manejo del poder, etc. Yo creo que vale la pena ponerle más atención a este conflicto, tratarlo estructural, no solamente como un conflicto pasajero o cultural. La enseñanza que nosotros podemos sacar de él es que hay oportunidad para replicar y hay sin ninguna duda también oportunidad para que los movimientos o los movimientos indígenas del territorio indígena pueda convertirse en un actor político del más adelante y más independiente que hagan. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.